Buenas noches, estamos con la Sensat, hola y estamos con esta página que os pongo en los comentarios del vídeo donde os explican todo lo que tenéis que aprender, ¿vale? Estamos con Sony y hemos hecho un sensor de movimiento, es decir, coge los valores de aceleración y hace el valor absoluto, es decir, si es negativo lo pone en positivo y si es mayor que uno quiere decir que se ha agitado de alguna manera, en tal caso, si lo agita en cualquiera de los ejes, con una exclamación en rojo en la pantalla y si no limpia la pantalla, ¿vale? Funciones no de valor absoluto y un IFERS que tiene una condición compuesta con ORVAL y en alguno de los ejes se mueve, muestra el... Vamos a ejecutar y vamos a mover la placa, ¿veis? En cualquier mínimo movimiento sale la exclamación, pues ya estaría este programa, es muy fácil, sencillo y para toda la familia Bueno, hasta luego